Hola a todas y todos los pehuajenses. Es inexplicable la sensación que siento al caminar y recorrer mi querido Pehuajó. ¿Qué es mi lugar en el mundo? Todos los días las energías se renuevan. Cuando me cruzo con ustedes, en la municipalidad, en la esquina, en las plazas, en los barrios, ustedes son la fuerza, la energía, los que me hacen seguir, los que me hacen soñar. Todo el día trabajo por ustedes y lo voy a seguir haciendo con las mismas ganas que lo hice los 16 años en las cuales ustedes me honraron con ser intendente. Soy y seré un agradecido de los pehuajenses que siempre me apoyan y me acompañan en este proyecto, que siempre me manifiestan su cariño, sus abrazos, sus besos, ese encuentro en las esquinas, ese encuentro en el hospital, ese encuentro en el cine, el abrazo y el beso de un niño o una niña. Los adoro. Voy a ser directo como siempre lo he sido. Quiero continuar siendo el intendente de Pehuajó porque estoy convencido de poder seguir transformando la historia de este hermoso lugar que elegimos para vivir. Hice muchísimo más de lo que soñé y voy a hacer más de lo que hice. Me apasiona lo que hago y ustedes saben que voy a dejar todo por pehuajó. No nos quedamos con lo mucho que hicimos. Sabemos que podemos hacer muchísimo más porque trabajamos, gestionamos, tomamos decisiones, pensamos en el bien común, con sentido colectivo, con planificación, inclusión y empatía. Ustedes saben que soy una persona que ama a Pehuajó, un ciudadano más, que siente a su tierra y que no deja de pensar en conseguir cosas para la ciudad y los pueblos. Hemos vencido todas las adversidades. Nadie nos podrá detener en este continuo desarrollo de un distrito que siempre, siempre, siempre tira para adelante. Tenemos pasado. Decimos presente y proyectamos futuro con una gestión que trascenderá nuestras generaciones para seguir cumpliendo sueños. Hoy podemos decir con muchísimo orgullo que Pehuajó ha tenido un cambio extraordinario. Tiene que seguir siendo un lugar en el que nuestros niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores, puedan ser felices. Para que la familia disfrute, para que el comerciante pueda progresar, para que el productor agropecuario y empresarios puedan seguir creciendo, para que los estudiantes continúen sus carreras en institutos terciarios y en la futura universidad que estamos gestionando y vamos a construir. Seguiremos fortaleciendo, como desde el primer día, todas las instituciones, escuelas, clubes, centros de jubilados, asociaciones civiles, sin duda cumplen un rol fundamental en nuestra comunidad. Con Abelino, que será candidato a diputado, seguiremos trabajando en equipo con el único objetivo de un Pehuajó con más proyectos y siempre, siempre mirando para adelante por muchísimo más. Creo que con Abelino y con nuestro grupo, hemos hecho un equipo muy, pero muy compacto para el bien de los Pehuajó. Espero que nos acompañen en estos próximos cuatro años, en este Pehuajó en el que todos y todas queremos y elegimos vivir. ¡Gracias!